Este es nuestro modelo Mini Mini de coche de batería con radiocontrol y vamos a ver las características que tiene Este sería el botón de arranque con sonido En este botón tenemos la marcha atrás el punto muerto y la marcha adelante La marcha adelante y la marcha atrás se utilizarán cuando el niño esté utilizando el pedal y el volante y el punto muerto para el radiocontrol En el volante encontramos dos botones El de música y el classo Nos encontramos aquí también otro botón para ponerlo en manual para que directamente lo controle el niño con el pedal y el volante y en radiocontrol para controlarlo con el mando En la entrada del MP3 con su regulador de volumen Detrás del volante Detrás del volante tenemos un reloj digital que nos marca el tanto por ciento de batería que tiene También tiene cinturón de seguridad para que el niño vea totalmente protegido Los espejos que son abatibles El depósito de gasolina que es el cargador y también dispone de luces Y ahora vamos a ver el funcionamiento del vehículo Si queréis ver los diferentes tipos de modelos que tenemos entrar en nuestra página de venta online www.indalches.com www.indalches.com